Noroña, porque es el que ha solicitado junto al maestro Leonel Godoy, ambos vicecoordinadores, uno del PT en el caso de Noroña, el otro de Morena en la Cámara de Diputados, la remoción de Santiago Cril como el presidente de la mesa directiva de la Cámara. Así se pronunció Gerardo Fernández Noroña. Justo sobre el orden del día, diputado presidente en la mesa directiva, se presentó la solicitud de que en la agenda política tocáramos el tema de la sesión de ayer de instalación de Congreso General. Finalmente no se acordó y yo quiero plantear dos cosas. Primero, lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en el Pleno, que en política las cosas no son personales, tú y yo hemos construido un puente de comunicación, camino hacia una amistad inclusive a pesar de nuestras diferencias políticas. Sin embargo, el día de ayer yo no creo que se haya cometido un error, sino veo un uso de la presidencia de la mesa directiva premeditado con intencionalidad política parcial. Porque la discusión sobre si deben estar gente armada en el Pleno o no, a mí me parece ociosa jurídicamente porque la ley dice muy claro que en el recinto no debe haber gente armada y la entrada de la Cámara sigue siendo el recinto. Y por lo tanto, si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Segundo, no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas pidiéndole que no sean armadas. Es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno, yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad de mi padre. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Es, me parece, un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente. Pues vaya trancazo de Gerardo Fernández Noroña. Y miren, porque... ... ... ...